José Altuve, el pelotero del equipo de los Astros de Houston, estará entrando en la temporada 2023 buscando por supuesto marcas importantes que pudieran llevarlo en unos años cuando se retire este pelotero venezolano a lo que podría ser la intronización o más bien su exaltación al Salón de la Fama en Cooperstown. Y es que José Altuve tuvo muy buenos números en el 2022, pero está buscando por supuesto todavía marcas aún importantes, nuevos retos se le vienen a la carrera de este pelotero del equipo de los Astros de Houston y el día de hoy acá en Pizarra Final los vamos a estar platicando. Amigos, ¿qué tal? Espero que estén bastante bien, desearles por supuesto un feliz y exitoso día de acción de gracias, espero que le estén pasando bastante bien con sus familias y es que nos están oyendo desde Estados Unidos sabiendo que es un día muy importante para todos ustedes y a todos los demás que nos estén viendo en algún otro lado del planeta por supuesto también mandarles un abrazo y por supuesto desearles lo mejor en un día muy especial al menos desde la Unión Americana y por supuesto también aquí en parte de Canadá. José Altuve podría llegar a marcas importantes en el 2023 y específicamente el día de hoy vamos a estar tomando en cuenta siete marcas que podría llegar José Altuve a romper o más bien alcanzar en números redondos para llegar a tener muy buenos números de cara a lo que podría ser el futuro retiro de José Altuve. Además vamos a estar hablando por supuesto de lo que hizo en la temporada 2022 y vamos a dar una sumatoria de lo que ha hecho a lo largo de su carrera con datos de Baseball Reference. José Altuve en el 2022 tuvo un guarde 5.1 en un total de 527 turnos al bate en lo que tuvo actividad el pequeño Astro Boy tuvo un total de 158 hits, 28 cuadrangulares y un promedio de bateo de 300 además que pudo empujar 57 carreras remolcadas y pudo anotar en 103 ocasiones además se pudo robar 18 bases de esas 18 bases importantes y es algo que habíamos mencionado en otros videos se la robó en 19 oportunidades, es decir solo falló en una sola ocasión José Altuve un OBP de .387 y un slogging de bateo de .533 para dar un OPS de .921 y un OPS Plus de .160 es lo que manejó José Altuve en la temporada 2022 de todas maneras les vamos a dejar la imagen de Baseball Reference independientemente de que les dejemos el link en el video a lo largo de su carrera José Altuve tiene una sumatoria de 41.4 de war un total de turnos al bate tomado de 6305 1935 hits, 192 cuadrangulares, 307 de promedio de bateo y además de que tiene un total de carreras anotadas de 986 en carreras producidas 696 y en bases robadas 279 para un OBP de .362 y un slogging de .468 un OPS de .830 y un OPS Plus de 128 la primera marca que estaría dispuesto José Altuve a alcanzar y que sería muy importante para el pelotero del equipo de los Astros de Houston es por supuesto los cuadrangulares ya ahora en lo que podría ser considerado el final de su carrera con los Astros de Houston es el conectar palos de vuelta entera y es que en la temporada 2022 conectó 28 palos de vuelta entera y a lo largo de su carrera ya lleva 192 lo cual lo coloca en el puesto 387 de las grandes ligas a 8 cuadrangulares de llegar a 200 esa sería la primera marca que podría romper José Altuve con cierta facilidad pegar 8 cuadrangulares en el 2023 y ponerlo en una lista selecta de 200 cuadrangulares que estaría compartiendo por supuesto con grandes personalidades del béisbol de las grandes ligas y que estaría aumentando por supuesto sus posibilidades de ser intronizado al salón de la fama de Cooperstown si hay algo que caracterizaba a José Altuve al menos en el inicio de su carrera eran las bases robadas y es que José Altuve, este es el segundo dato que tenemos importante para todos ustedes tiene un total de 279 bases robadas a lo largo de su carrera lo cual lo coloca en el puesto 195 de todas las grandes ligas con 32 años de edad el pelotero del equipo de los Astros de Houston podría llegar a las 300 bases robadas un grupo también selecto de peloteros que han podido estafarse 300 bases si bien parece un poco complicado teniendo en cuenta de que no hay muchos peloteros que estén robando bases ahora en el béisbol de las grandes ligas podría ser una marca que pueda alcanzar y poner en números redondos por supuesto José Altuve con 300 bases robadas en la siguiente campaña en el departamento de dobletes algo que hizo bastante bien José Altuve en la temporada anterior José Altuve se encuentra con 379 dobles a lo largo de su carrera lo cual lo ubica en el puesto 240 de todas las grandes ligas y con la posibilidad de llegar por supuesto a los 400 dobles en la temporada del 2023 algo que parece bastante sencillo teniendo en cuenta que aún le queda velocidad a José Altuve y por supuesto que los batazos que ha estado conectando al menos en Minus Mid Park le podrían dar esa facilidad de tener inclusive primero la cantidad de dobles suficientes antes que la de cuadrangulares esto en un análisis que hemos hecho acá en Pizarra Final cerca de llegar por supuesto a los 400 dobletes a lo largo de su carrera en las grandes ligas otro dato bastante interesante es por supuesto el de carreras producidas José Altuve se encuentra en el lugar 688 de todas las grandes ligas con 695 carreras remolcadas si bien ese no era el fuerte de José Altuve al inicio de su carrera en los últimos años se ha vuelto un jugador que ha podido producir muchas más carreras de lo cual el equipo de los Astros había estado estimando teniendo en cuenta que ahora se desempeña como el primero en el orden del equipo de los Astros de Houston antes a veces se le colocaba como tercero y a pesar de eso ha estado produciendo más carreras que el inicio de su carrera en el béisbol de las grandes ligas de hecho otro dato bastante interesante de José Altuve en el departamento de carreras anotadas tiene un total de 986 carreras anotadas lo cual lo coloca en el puesto 361 de todas las grandes ligas por supuesto para José Altuve el pequeño Astro Boy quien busca llegar a las mil carreras anotadas sería un gran logro por supuesto para el pelotero del equipo de los Astros de Houston en llegar a las mil carreras anotadas a las mil carreras anotadas por supuesto algo que parece bastante sencillo teniendo en cuenta la velocidad que todavía le queda a José Altuve y sobre todo que colocándolo como primero en el orden le da muchas posibilidades de anotar todavía más carreras a lo largo de la temporada 2023 para ser específicos en el 2022 anotó 103 carreras y aquí prácticamente necesita 14 carreras nada más en anotar para poderse poner con mil carreras anotadas a lo largo de toda su carrera en las grandes ligas otro dato bastante interesante es las bases alcanzadas con 2948 bases alcanzadas hasta el momento José Altuve se encuentra en el puesto 327 de todas las grandes ligas y por supuesto que busca entrar en una élite de peloteros que han llegado 3000 veces a la base algo que sería muy importante para la carrera de José Altuve teniendo en cuenta que siempre se le ha caracterizado por ser un jugador que anota bastantes carreras en los partidos y sobre todo que corre muy bien durante su estancia en las bases algo bastante interesante ya cerrando este siendo el octavo dato que les hemos dado en el día de hoy en el vídeo que hemos preparado acá en su casa pizarra final con 1935 hits José Altuve se encuentra en el lugar 324 de todas las grandes ligas y por supuesto que estará buscando llegar a los 2000 imparables algo que sería sin duda algo fundamental para una intronización al salón de la fama sobre todo de un pelotero que si hay algo por lo que se le caracteriza es por ser una regadera de hits como es José Altuve así terminó citando en la post temporada 2022 de la MLB contra el equipo de los Phillies de Philadelphia ya no conectando cuadrangulares de hecho no conectó ningún cuadrangular en la post temporada pasada pero vaya que conectó imparables ya en los últimos partidos contra el equipo de los Phillies que sin duda fueron importantes para el equipo de los ASOS de Houston y para poder lograr ese segundo título en su historia alguien que tiene dos títulos de serie mundial en 12 temporadas y que tiene tres títulos de bateo se perfila sin duda para ser uno de los futuros peloteros al entrar al salón de la fama de hecho la boleta para este año ya salió y alguien que me llama mucho la atención y que podría ser elegido inclusive en su primer año de elegibilidad es Francisco Rodríguez aquel cerrador que tenía el equipo de los Angelinos de Los Ángeles con el récord de juegos salvados de 62 en el 2008 para un pelotero en las grandes ligas así que amigos venezolanos pueden estar muy tranquilos que José Altuve está buscando marcas importantes en el 2023 y estamos más que seguros en pizarra final que va a llegar algunas de esas cifras sin duda muy importantes para el pequeño Astro Boy y que vamos a estar muy pendientes de él a lo largo de la temporada 2023 para traerles los mejores datos y la mejor actualización de lo conseguido por José Altuve les deseo que tengan un excelente día excelente día de acción de gracias por supuesto les mando un abrazo a todos ustedes que tengan un excelente día tarde o noche bye bye